Música Ok, cambiamos Listo, ya fuimos Música Listo Listo Ok, cambiamos Listo Fuimos Listo 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 Ok, cambiamos Listo Usted Listo Listo Por eso estamos trabajando Listo, paramos. Venga, venga. Somos al mismo equipo. Ayúdalo. Vamos, 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 cajero, vamos. Vamos. Esa es la cosa, esa es la cosa, ahí, esa es la cosa. Ahí sigue, sigue, sigue hasta allá. Vamos, esa es la cosa, vamos, vamos. Esa es la pinche, vamos, vamos, vamos. Vamos, cajero, vamos. Vamos, cajero, vamos. Vamos, vamos, rápido. Ábrelo. Vamos, vamos. Vamos, Darío, Darío. Para, para. Vamos, para. Vamos, para. Vamos, para. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora vírate para ahí, espérale. No, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Dejala ahí mismo. Y vete para el lado. Ahora espérale ahí. Ahí. Déjala ahí y ven para acá. Y ven para acá. Ahí. Ahí, mami, muchachos. Dale, coge, juega, 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 juega. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Sale, banda, vamos. Vamos, vamos. Vamos, estos, estos. Vamos, vamos, mami. Se niña conmigo, conmigo, conmigo. Que organiza. ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! Para atrás, para atrás. ¡Mira! ¡Juega! ¡Fuera, fuera! ¡Juega! ¡Juega! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!